Chiquis Rivera, queridas viboronas, arma tremendo zafarrancho en el aeropuerto con los medios de comunicación y con los reporteros, pero que escándalo hizo, por supuesto, no puedo presentar en la nota sin antes darle el contexto. Esto se arma, mis amores, todo este zafarrancho, porque supuestamente Chiquis llega y no quería ser entrevistada, se estaba escondiendo de los medios de comunicación. Al parecer, se escondió por dos horas, en las cuales los reporteros Chai Gutiérrez y Nel Cicarrillo, estaba por ahí un camarógrafo, creo que es Cotecito o algo así, pues la esperaron. Pero resulta y resalta que Chiquis le llamó a la policía para hacer un reporte donde supuestamente decía que temía, pues por su vida y que temía ser agredida. ¿Todo para qué? Para pasar desapercibida y no buscar que la entrevistaran. Pero ahí les va, mis amores. ¿Listas? ¿Listas? Adelante, señor director, por favor, pon el video. ¿Por qué? No, no, no. Hey, 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 back up. Hey, don't be touching me. Hey, well, get back. Come on, come on. The LAX is the only airport that allows paparazzi. You're being rude. No, no, no. You're entitled to a lawsuit. The lady, the lady, the lady, you're entitled to a lawsuit. You're entitled to a lawsuit. Chiqui, ¿cómo te sientes ahora, tu asistente? ¿Por qué no se echa la policía? ¿Por qué no se echa la policía? Claro, es el Chery. ¿Por qué no se echa la policía? ¿Por qué no se echa la policía? Chiquis. ¿Sí? Sí, mi hija, pero ¿por qué no se echa la policía? ¿Por qué no se echa la policía? Chiqui, ¿cómo te sientes ahora en esta nueva aventura de casada? ¿Cómo te sientes ahora en esta temporada de casada? Temporada. Temporada de toda la vida. De toda la vida. Y ahora sí, ya estás usted feliz, compartiendo con Bruno. La verdad que sí, estoy muy feliz, estoy contenta. Vengo de México súper contenta. Mira, se me recibieron con Flores. Fede, sí, y tú me recibes con policías, aquí con Carlos. Sí. ¿Por qué haces eso? No debes de hacerlo. Porque tú necesitas también el apoyo. ¿De esto comemos, Chiquis? ¿De esto comemos? Nos recibe, nos echa la policía. Chiquis. Hola, Michelle, ¿cómo andas? Malo, de mi piel, pero aquí andamos. ¿Cómo te estás preparando para volver a quedar embarazada? Pues lo que siempre he hecho, practicar con mi marido, con mi esposo. Sigue practicando, practicando. Sigue practicando a la cigüeña, sí, sí está jugando a la cigüeña para volver a quedar. ¿O te vas a tomar un descanso en tu carrera? It's okay, babe, it's okay. ¿Te vas a tomar un descanso en tu carrera para quedar embarazada? No lo he pensado, ahorita estamos trabajando, ahorita todo bien. ¿Cómo te sientes que tu abuelito se haya pedido? En Las Vegas también, Chiquis? Ay, mira, no, mi abuelito. Yo, la verdad, estoy feliz, que él esté feliz. Estar, Vicky. Lo veo muy feliz en las redes sociales y, pues, nada, o sea, que bueno, que todos seamos felices, ¿no? Y sobre todo estás llevando ciclos, ¿no, Chiquis? En todo, este, ya, ahora, vuelta a casarte, o sea, una nueva vida ya. Así es, una, es olvidar el pasado, dejar las cosas que nos han herido el corazón en el pasado, perdonar y seguir adelante. Y sobre todo ahora tu familia también, pues, quieras o no, este, pues, quieras o no, este, y no te dejan, los chicos, quieras o no. ¿Qué piensas de que... Oye, el Rosy se lanza de cantante también, ¿cómo ves eso? Que bueno. I have a bad thing. Emilio, I have a bad thing. Oh, yeah, you're pushing me on. I'm not pushing me on. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien, no, 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 no? Are you guys nice? We're always nice to you. Ok, boy. A mis amigos de Chisme time. Hi, les mando un saludito. Where's her shot, Kim? Ok, don't be with me. Hey, that's, that's Nelson. Where's your bill? Ah, ok, Nelson. Ok, I need you to step back, let her pass. Estoy sorprendido, chicos que te cuesta. Estoy sorprendido, chicos que te cuesta. Te cuesta bien. No, ¿tú lo haces a los paparazzi ingleses? No, ¿cómo? No, no. Me he gustado que ustedes me he perdonado porque han dicho muchas cosas a ustedes. Ahorita, yo vengo... Me encanta. Así sigue. Gracias, chicos. Ay, chicos. Uy, pero qué... Señor director, métame, por favor, para opinar. Mi querido Manuelito, ábrenos pantalla. ¿Sabes qué? Te había dicho que no iba a estar hoy. ¿Cómo te atreves a venirte a meter en mi estocada final en esta nota? Oye, déjame decirte que te voy a quedar mal porque el jueves voy a volver a faltar. Porque fíjate que la persona que se encargó de agarrar los tickets, pues no sé, yo creo que anda allá arriba y en vez de poner Disneyland puso California Adventure, que es otro parque, que llegamos allá y que los tickets no eran de ese parque y, oye, casi... Me daba un infarto con aquel calorón a 200 grados. La verdad que vengo muy enojado por esa situación, pero dije, no, yo tengo que estar conmigo. Reina, no te preocupes. Tú puedes saltar los días que tú quieras. Nomás no te olvides de mí, de la copa. Y yo aquí, mira... A ver, suéltate como hilo de media. La pantalla es tuya, después yo quiero dar mi opinión. Adelante, pantalla para Manuel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé si me vas a reír. Oigan, qué falta de respeto, qué horror, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué Chiqui siempre hace cosas tan cero inteligentes y tan innecesarias, no? ¿Por qué dejar a la prensa esperando, hablarle a la policía y decirle que tiene alguna especie de temor de ser agredida y este tipo de cosas? Cuando ella sabe perfectamente, ella conoce a Chay, ella conoce a Nelsi, ¿no? Y sabe que, pues, o sea, por Dios, eso no iba a pasar, ¿no? Aparte con mentiras para pasar desapercibida. Se me hace una falta de respeto para ella misma y su carrera al trabajo, ¿no?, de estos reporteros como lo es Nelsi y el Chay. ¡Qué horror, definitivamente! ¡Qué burla! ¿Por qué hace eso, Chiqui? No es la primera vez que hace este tipo de cosas. O sea, recordemos que también cuando ha venido a México, también se les ha ido a la prensa de una manera muy fea. Y, pues, la verdad, yo creo que no es justo. Son personas que están haciendo su trabajo, definitivamente. En ningún momento yo vi que le faltaban al respeto. Pero yo pienso que, Chiquis, con todo el respeto que se merece de mi parte, yo sí tengo que decirle, Chiquis, ya no seas artista. No seas artista. Mejor dedícate a ser ama de casa o, no sé, cualquier otra cosa. Pero lo de artista ya me quedó claro que no te queda, pero para nada. Listo, mi querido Ángel. Bueno, la verdad, mira, es súper impresionante y a mí me da mucha tristeza ver estas imágenes. Si se me pueden poner en pantalla y ahorita vuelvo a poner el video, señor director. A mí me da mucha tristeza ver estas este tipo de imágenes, mi querido Manuel, porque déjame decirte que en la ciudad de Los Ángeles, California, existen tantos crímenes que estamos viviendo tanto la sociedad latina como la sociedad americana. Incluso una señora amiga mía ese día la tuvo a punto de morder un perro. La persona afroamericana la agredió, le gritó, casi le pegaba. A esa mi amiga tuve yo que salir a defenderla. Llamamos a la policía y nunca llegó. Incluso la policía nunca llega cuando personas están en riesgo sus vidas. Y a mí me da tristeza que le llama Chiqui Rivera al sheriff de la ciudad de Los Ángeles y el sheriff responde inmediatamente para ir a proteger a Chiqui Rivera de unos reporteros, de unos paparazzis, de unas personas que hacemos chacaleo, que hacen chacaleo en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Y algo muy importante que acaba de decir tú, a personas la que ella conoce, no de hoy, la conoce desde hace muchísimos años. Sabe perfectamente bien quién es Chaco Gutiérrez, sabe perfectamente bien quién es Nancy Carrillo, sabe perfectamente bien quién es el Brujo Marujo, sabe perfectamente bien quién es José Gramajo y sabe perfectamente bien quién es Cristian, el esposo de Magalio Ortiz. Ahí nadie la iba a atacar, ahí nadie le iba a hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, a mí me molesta un poco porque Chiquis a veces se quiere pasar de inteligente y quiere darnos Coco Watch y quiere darnos paletitas a todos los reporteritos. Porque, por ejemplo, ella, si hubiese estado presente sus amigos reporteros que le chupan las medias, que por obvias razones, no voy a decir nombres, pero si hubieran estado sus amigos de las grandes cadenas, ahí la señora hasta fiesta les hace y les pone alfombra roja. Y eso, aquí y en China y en Japón, se llama discriminación. Yo no entiendo por qué Chiquis es una persona tan discriminatoria. Cuando ella es latina, cuando ella viene desde abajo, cuando ella viene de una familia que vino a este país piscando fresa y que su madre tuvo que andar cantando de cantina en cantina para llegar a ser Jenny Rivera. Que ellas lucharon desde abajo, vienen desde abajo, que a ella Jenny Rivera ya le haya dejado servida la corona en cuna de oro y la haya dejado llena de diamantes. Eso no quiere decir que tú tengas que ser menos al prójimo o que tengas que ser menos a la persona que está trabajando, porque todo se puede perder en la vida menos la humildad. Y voy por parte. Ella empieza a tener un dime y directo con los reporteros. Y qué bueno que Nancy la enfrenta y le dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué llamas a la policía? No debes de hacer eso porque tú comes de nosotros y nosotros comemos de ti. La prensa es una relación como del marido y la mujer, ¿no? Pero en México sí se detiene hablar con los reporteros y habla muy bien y platica con ellos. ¿Por qué? Porque le conviene ahorita en México estar bien con la prensa mexicana porque quiere que la apoyen para llenar el Auditorio Nacional en noviembre. Pero lo que ella no entiende es que lo que pasa aquí rebota en México y que lo que pasa en México rebota aquí en Los Ángeles también. Al final de cuentas, todo es universal, ¿no? Y qué lamentable que pase este tipo de cosas con ella a estas alturas, ¿no? Y ella le dice a reporteros, no es que ustedes han hablado mal. Chiquis, en el espectáculo y en el mundo del entendimiento no hablamos mal ni hablamos bien. Hablamos de las acciones que tú tienes. Todo lo que nosotros hablamos en este programa, por lo que a nosotros nos corresponde y por lo que nos viene del saco, hablamos de tus actitudes, de tus comportamientos y cómo tú te has venido manejando en la vida. Desde la pelea con tu mamá, después de que te tuviste con Lorenzo, después de que te divorciaste con Lorenzo, hemos hablado de las actitudes que has tenido con tu familia, ta, 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 con tu abuelita, con tu abuelito, la demanda. Nosotros no somos culpables de tus decisiones y de las elecciones que tú hayas hecho, porque nosotros solo replicamos lo que tú como artista haces en tu vida profesional, porque nosotros jamás nos hemos metido con Chiquis Rivera, el ser humano. Siempre criticamos a Chiquis Rivera, el artista, las acciones que tienes como artista, las decisiones que has tomado como artistas. No nos culpes a nosotros que si nosotros hablamos mal o hablamos bien. Aquí nadie no habla mal ni habla bien. Se llama el precio de la fama. El ser famosa se tiene que pagar un precio. Y tú como artista tienes que entender que estás expuesta tanto a las críticas buenas como a las malas. ¿Por qué? Porque quieres que todo el mundo te chupe las medias. Y luego, antes de subirte a la camioneta, como el camarógrafo, Christian no te pregunta nada y es nice contigo, le dices, ay, tú me caes bien, sigue así y vas a llegar muy lejos. Tú no decides quién llega lejos y quién llega corto, Chiquis. O sea, que porque alguien no te pregunta nada o porque es buena contigo, ese sí es buen reportero y el que te puede preguntar es malo, yo no creo que tú tengas el poder de elegir quién es bueno y quién es malo en esta industria del espectáculo, mi querido Manuel. La verdad que muy mal por ella, muy mal. Y otra cosa que le quiero decir a Josecito Gramajo también, que muy mal que hayas echado en el caldero a Nelsi solo por agarrar un saludo de Chiquis. Porque cuando ella te pregunta que se hablan mal, tú dices, no, hablamos bien. La que habla mal es Nelsi. Eso, José, no se hace. No se hace. Porque es como inhalar y ahogar a un compañero que se está hundiendo en un bote. No se hace ni de broma, no se hace ni en serio, porque por eso ella se siente como se siente, mi querido Manuel. Oye, y algo muy importante es que no sé si viste, ¿no? Después de que Nelsi le dice todo esto, cómo Chiquis voltea de una manera amenazante y la apuntó. ¿Viste cómo volteó y le hizo? Le hizo así a Nelsi. Entonces la apuntó. Esa es una especie, bueno, aparte que es una falta de respeto, es una grosería tan horrible apuntar a alguien así. Es sinónimo de prepotencia, mi querido Ángel, de que te sientes por encima que cualquier persona. Aparte también esa es una manera de amenazar, ¿no? Esa es una amenaza como, vas a ver, ¿me entiendes? Entonces está muy mal definitivamente. Ahora, eso de lo de José definitivamente, qué triste que haga eso porque, pues son compañeros de trabajo, o sea, trabajan donde mismo, él, Nelsi y Chai. O sea, ¿en qué momento él lo pudo haber de algo gracioso o qué situación vio en ese momento graciosa para decir, no, yo no hablo, es ella, es Nelsi? O sea, qué horror, qué mal definitivamente. No, y luego también a mí me da mucho coraje la actitud que ella tiene y me estaban platicando porque yo estuve platicando con los chicos, tanto con Pierre, con Nelsi, con José. Bueno, con Nelsi no hablé, pero hablé con Chai, creo que con José también. Y dicen que el Emilio estaba desquiciado, que era un Emilio desconocido, que incluso la trataba como mala a ella, como que estaba súper molesto, súper enojado. Oye, Emilio, Chiquis no quiere un llavero en su vida, no quiere uno que le ande cuidando las nalgas, quiere un hombre, un hombre que la empodere, que la proteja, que la lleve a otro nivel. ¿Qué pasó? ¿Ya no tomas fotos tú? Ahora es el guardaespalda de Chiquis. O sea, que todos los que vienen a la vida de Chiquis, el otro se quería colgar de su cama. Y ahora este quiere ser tu guardaespalda. Ay, no, Chiquis, saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pero mira cómo Chiqui molesta, aparentemente y supuestamente le manda este indirecto a Nelsi Carrillo. Escucha. Y en otros temas, este pinche granito que me salió. O sea, ¿qué pecs? ¿De qué? ¿O de dónde? ¿O por qué? La voy a poner... ¿Qué le pongo? ¿Qué nombre le pongo? A este granito le voy a poner... Nel. Le voy a poner Nel. De granito. Que me dicen aquí a estorbar. Andar chingando. Pero... Bien. Bueno. Bueno, ahí supuestamente... Que a ese granito le va a poner Nel. Refiriéndose a Nelsi como que la manda a chingar o que deje de estar chingando, ¿no? O sea, bueno. Ese Chiquis, nadie lo quiere entender. Siempre los medios le chupan las medias, la ponen como la diosa. A mí por eso me odia, me aborrece y me vomita. Porque yo soy el único que tengo los tanates de decirle la verdad. Ojo. La verdad de Chiqui Rivera como artista. Como ser humano, jamás tendré una opinión de ella. Manuel. Oye, este que... Perdón, me dio risa, pero es como un sabor agridulce. Esa es como una comida china. Me supo dulce y me supo amargo. Por eso es gracioso porque se me hace muy infantil, mi querido Ángel. O sea, como... Ay, tengo un granito. ¿Cómo le pondré? Porque nada más me está chingando. Le voy a poner Nel. Porque nada más me está chingando. O sea, obviamente sí va esa indirecta, muy directa para Nelcy Carrillo, ¿no? O sea, le voy a poner Nel porque nada más me está chingando. O sea, Nelcy, ¿no? Se lo dijo claramente. Ahí la verdad al buen entendedor. Pocas palabras. Nos ocupa ser muy inteligente para darle la interpretación correcta a esto. La verdad es que Chiquis está mal, ¿eh? Está mal. Mira, ¿no has notado que hasta los ojos le cambian de color cuando va a bufar? Cuando va a bufar y está enojada le cambian de color, le hacen más claro. Es bien demonio. Yo no entiendo qué le costaba salir, pararse cinco minutos. Hola, chico, gracias por estar aquí. Vengo de hacer la academia donde canté como el culo, que se me fue el aire, que todo el mundo me criticó. La verdad, perdón. O sea, ¿qué le costaba? ¿Qué le costaba?